100 palabras de Víctor Cruz Roque una élite gubernamental que solo se preocupa por su futuro y que estamos ciertos, no muy seguros, que lo sean de los mexicanos. Y lo peor, violentando las normas legales que nos rigen y la constitucionalidad que se debe respetar en todo momento. Los graves y grandes problemas que padece nuestro país han quedado en segundo o tercer término, como es la inseguridad creciente, los efectos de las migraciones, los relacionados con los sistemas de salud y muchos más que agobian nuestra cotidianidad. Corcholatas por aquí, corcholatas por allá y hasta en la sopa. Bien dice el refranero popular, Dios los hace y el diablo los junta.